¡Suscríbete al canal! Soy artista y me gusta perfeccionar las cosas. ¿Quién es? Por Dios santo. ¿Quién es? Dile. Lo tenía rojo, también lo tenía dorado. ¿Y por qué te cambias de color de pelo constantemente? Es mi inquietud artística y sobre todo también porque me gusta mucho el punk rock. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Arequipa. ¿De Arequipa? ¿Y a quién vienes? Sabes que en el programa tenemos a un par de arequipeños, ¿no? Hemos tenido la primera temporada a Grace que hace Bebé y también a Ramiro que hace de Kurt Cobain. Sí, claro. Y por eso, o sea, yo cuando vi todo eso también dije hay personas que tocan como les gusta, ¿no? Por ejemplo, a Ramiro yo lo veo y yo sé que a él le sale mejor la voz de Eddie Vedder. Pero cuando vino acá ya lo disfrazaron de Kurt Cobain y como que tuvo que adaptarse, ¿no? Pero es más, también en Arequipa también me decían muchos así, hola, ha sido tú. Y yo les decía, no, que no, yo nunca iría así. Sí, pero en realidad después me di cuenta que tenía que venir para demostrarles que yo canto mejor. ¿Que tú cantas mejor que Ramiro? O sea, eso quiere decir... Bueno, yo creo que interpreto mejor a Kurt Cobain. Tú interpretas mejor a Kurt Cobain que Ramiro Saavedra de Arequipa. Nuestro Kurt Cobain. Sí. Muy bien, muy bien. Es cuestión de escucharte. Qué bueno que estés aquí para demostrarnos tu talento. Yo soy Kurt. Kurt. Y la siguiente canción es A Buda Girl. A Buda Girl. Y la siguiente canción es A Buda Girl. Ok. Vamos a parar aquí. Y te voy a... Ok. ¿Qué tal? Bien. Mira, me ha parecido una presentación simpática, pero te digo con sinceridad. No me parece mejor que Kurt como que nuestro Ramiro. Pero tengo una canción, tengo una canción. Si ustedes me dejan, porque igual no creo que... ¿Igual qué? ¿Perdón? ¿Igual qué? O sea, creo que ya no pierden nada, ni yo tampoco pierdo nada, pero solamente una canción más. I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. Dios, even if you help, even if you need, I don't mean to stare, we don't have to breathe, we can plant a house, we can put a tree, I don't even care. We can have a tree, stand, stand. Vamos a parar aquí. Y te agradezco por la segunda canción. Mi voto sigue siendo que no. Yo también digo que no. Muchas gracias. Bien. Gracias igualmente. Gracias a ti. Toda la gente que en verdad es admirada de Nirvana y le gusta, a ti tiene que agudizar así. Y ver la diferencia. Claro, o sea, Kurt Cobain es una persona, era una artista total, no solamente tocaba, sino que también pintaba y tenía muchas emociones. Y yo, o sea, como ellos dicen así también. Tú eres más parecido. Lojo, yo también a él lo veo súper flojo. Claro. Tú eres más parecido entonces a Kurt Cobain en general que Ramiro. Pregunto. Es que el parecido no es porque yo quiera, simplemente yo siempre he sido como soy. Y yo no he cambiado en un par de semanas, yo siempre he sido todo el tiempo así. Yo te voy a decir una cosa sobre Ramiro, que él está haciendo un playback. Y si Kurt Cobain en verdad diera eso, se reiría porque él se esforzaba por tocar, por interpretar. Y prácticamente era una locura, sí, era una locura, tocaba en el piso, se paraba y seguía tocando. Yo ahora quería tirarme al piso, pero como viste, no se puede. Tú me dices que Ramiro no canta como Kurt Cobain. Para las personas que nunca se han escuchado Nirvana ni son fanáticos, sí, les parece que es. Pero para las personas que todas hubieran escuchado y que les gusta en verdad, no es. Hola, bienvenida, yo soy.